El Máximo Suido Pesadilla Lloro por quererte Por amarte, por besarte Suido por quererte Por amarte, por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, creo nunca Me abandones, cariño Nunca, creo nunca Me abandones, cariño El Máximo Suido Pesadilla Lloro por quererte Por amarte, por besarte Lloro por quererte Por amarte, por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, creo nunca Me abandones, cariño Nunca, creo nunca Me abandones, cariño Cuatro por quererte Gracias por ver el video.